Pues se acaba de anunciar el cambio del Secretario de Seguridad Pública y bueno, quisieras que nos comentara qué motivó estos cambios. Bueno, ya lo mencioné, pueden romper filas, Camacho ya, las personas, por favor. Bueno, ya lo mencioné, la Secretaría funcionó muy bien, el profesor Rangel cumplió su cometido, pero yo creo que el hacer cambios lo que propicia es que venga gente más fresca y que hagamos ajustes en nuestros procedimientos, en nuestra manera de trabajar diario. Públicamente aquí le pedí a la Secretaría de Seguridad Pública, en especial a los de Vialidad, un cambio de actitud, un acercamiento más a la sociedad para que lo que viene, que es, ojalá, el que Teciulán fuera registrado como pueblo mágico, créanme lo que sería de alto impacto económico, de alta inversión. Estamos hablando de que Teciulán tiene aproximadamente 220, 240 cuartos habitación y el proyecto de nosotros es ver el buen ejemplo, por ejemplo, de Zacatlán, en temas de turismo, donde ya tiene cerca de 2.000 cuartos, nos lleva por 10 veces. Imagínense lo que representaría para Teciulán tener 2.000 habitaciones, pues es más empleo, es más economía, más inversión en construcción de hoteles y va de la mano con el tema de nuestra riqueza turística que tenemos. El parquímetro, mucha queja. La aplicación de un reglamento, cuando el elemento lo aplica sin escuchar, sin analizar, sin criterio, aunque tenga la razón, rompe con un principio básico de un servidor público, de ser atento y de ser educado con las personas. Entonces yo creo que viene un cambio que van a ver ustedes reflejados en un mejor servicio. ¿Esa tolerancia que está usted pidiendo a Vialidad y a partímetros, en qué consiste? Pues es el acercamiento con la gente. Te pongo un ejemplo, un día un pastor cristiano venía entrando a Teciulán con su teléfono y pues es una persona de bien, es un hombre de Dios, no venía fuerte, cometió un error. Yo creo que hay lo correcto del elemento de Vialidad al darse cuenta, preguntarle, disculpe, ¿y a qué se dedica usted? ¿Soy pastor? Una disculpa, efectivamente cometí un error al venir hablando. Ah, muy bien, pastor. No, pues mire, sigue usted su camino, nada más le recomiendo que por favor no hable por teléfono cuando maneje, para evitar un accidente. No hubo ese criterio, le aplicó la multa. Yo creo que ahí debe haberle dicho mejor, tenga precaución, no lo vuelva a hacer y que tenga buen camino. ¿Esa tolerancia también consiste en que por aquí termine el tiempo de parquímetro e inmediatamente aplican la infracción? Así es, ahí aclaro. Ahí hay una multa, se aplica el reglamento, pero si en ese momento yo estoy subido en mi carro y ya me voy, pues ya que no me infraccionen, elemento, se acerca, señora, ¿está usted tarde? Sí, ya me voy a retirar. Ah, señora, que le vaya muy bien. La invito a que tenga más cuidado con su tiempo. Sí, gracias, oficial. Y que se vaya la señora. Esas son las tolerancias que no tienen. Personas que, por ejemplo, están fuera de tiempo, pero están dentro de su vehículo. ¿Ahí para qué lo multas? Ahí se debe acercar el elemento y decirle, buenas tardes, está usted vencido de su tiempo. ¿Va usted a pagar o se retira? Me retiro. Que le vaya bien. ¿No? Multa, multa, pues agresión a la sociedad, molestia. Esos son los cambios que queremos. Presidente, buenos días. Reiterar, si me hace favor, ¿quiénes estarán al frente finalmente de la corporación? Y usted hacía un señalamiento importante en su mensaje en torno a los rumores que se habían desatado. Primero, que, bueno, Alejandro Viveros Macir llegaría a la Secretaría de Seguridad Pública, acompañado de Víctor Hugo Márquez, exdirector de Seguridad Pública en Atenta. Es falso. Yo nunca lo dije. Nunca, nunca, nunca. Que me enseñe alguien una grabación o un decir mío, ¿no? Y ya lo ratifiqué aquí públicamente. Para mí es muy importante, Coral, porque yo ya me voy. Yo ya me voy. Yo ya fui cuatro veces presidente municipal y siempre entregué buenas cuentas. A mí me preocupa lo que viene. Hay políticos que quieren hacer campañas y que a lo mejor alguno de ellos puede llegar a la presidencia municipal y caer otra vez en el abismo de la inseguridad. Nadie creía que Toño Vázquez era un presidente con mucha problemática en seguridad. Nadie lo señalaba, le tenían miedo. Y miren en qué acabó todo. Más de 50 secuestros y miles y miles de robos a casa habitación. Eso está controlado. Uno de los compromisos de los políticos que quieran ser presidentes municipales de Teciulán en primer lugar debe ser, Coral, el tema de la seguridad. No puede caer, no puede bajar. No pueden traer personas extrañas. No deben de traer personas extrañas. Yo creo que deberíamos de reformar hasta la ley y mandarla al Congreso que diga los secretarios de seguridad pública de los municipios deben de tener o de nacimiento del municipio o un arraigo no menor a 20 años para impedir y filtrar que llegue mucha gente que engañan a los presidentes municipales que tienen experiencia, que son desde militares, marinos, federales de caminos y que son gente que ya no está funcionando. Eso sería muy bueno. A mí sí me preocupa. Hay dos temas o tres de Teciulán que me preocupan. Uno es seguridad sin duda, el tema del agua. Híjole, ningún político habla de agua. Yo estoy invirtiendo cerca de 20 millones en traer 90 litros por segundo. Mañana los invito. Vayan, porque muchos periodistas no van a las obras, no saben. Y me critican a lo mejor los hoyos que hay en la Hidalgo. O lo que platicábamos en la radio con Coral de Choloco. Sí es importante y sí lo voy a atender. Pero, por ejemplo, en Atoluca estoy haciendo una obra de 10 millones trascendental para esa gente. Estamos haciendo una obra de agua de 20 millones y nadie lo sabe. Estamos haciendo un mercado en una junta auxiliar. Hay municipios que todavía no tienen mercado. Teciulán tiene siete mercados. Y vamos por el octavo, que va a quedar precisamente allá en San Sebastián. Estamos haciendo nueve panteones municipales. Ahorita me están reportando que los del Indavista no les parece que haga yo el panteón. Imagínense, ¿cómo puede ser esa gente tan ciega a un problema social? ¿Será porque no perdieron ellos un pariente en el COVID? ¿Será eso? Porque a mí me tocó enfrentar el COVID casi dos años y medio. Y les quiero decir que la saturación de los mercados, de los panteones de Antezuelán, es total. Y yo no soy ciego a eso. Estoy construyendo nueve panteones municipales con mucho sacrificio porque no hay terrenos. Cuesta mucho trabajo encontrar un terreno. Más no obstante, vamos a avanzar. Y yo invito a los amigos del Indavista. Primero, ese panteón no da a su colonia. Da al Arco Oriente. No se mete con su colonia en nada. No les quita nada. Y que entiendan que Choloco es una comunidad muy grande y que su panteón está saturado. Y Choloco necesita un panteón. Por caridad de Dios, que lo entiendan. Así que sí se consensó el lugar donde se iba a construir. Pues imagínate, tardamos un año y medio buscando un terreno y no hay. ¿Y la población ayudó a localizarlo? En Choloco, sí. Buscamos alternativas en San Pedro, en la cofradía no hay. En Choloco no hay. Encontramos un terreno de 3 mil metros, muy chiquito. Este tiene 9 mil. La propiedad mide 12 mil. Y va a dar servicio a 650 tumbas. Los panteones que vamos a hacer ya van a tener reglamentos más modernos. Ya no vamos a permitir la construcción de tumbas faraónicas, de esas grandotas. No. Vamos por una normativa de ir por tumbas más sencillas. Uniformes. Uniformes. Y que la gente entienda que ya muertos todos somos iguales. Bueno, siempre todos somos iguales. Presidente, entonces aquí, perdón. Aquí queda Jorge Murrieta. Jorge Murrieta. Cada más. En el caso, por ejemplo, del tema de los exámenes de control. Él los hace. Él los hace, claro. O sea, él tiene, digamos, los requisitos para incluso en un momento determinado asumir la secretaría. O se habla de una persona más. No, no, no. A ver, vuelvo a aclarar. El director de seguridad pública es Jorge. Él es nombrado el miércoles una vez que tenga su nombramiento aprobado por Cabildo. Porque también acuérdense que los nombramientos de secretario de seguridad pública, director de seguridad pública, tienen que pasar por el Cabildo por ley. Así lo marca la ley orgánica. Si el Cabildo me lo rechazara, tendría que buscar otra opción. Pero yo creo que él tiene el perfil. En el caso de los mandos de Vialidad y de las otras corporaciones, ¿quedan igual? Quedan igual. Están cumpliendo con su trabajo. Yo no sé si escucharon que dije muy atentamente que iba yo a estar viniendo más seguido. Ahorita que entré al frente, encontré que estaba sucio. Y me llamé a Jorge y le dije, oye, está muy sucio aquí. Ahorita mismo se ponen a limpiar o te mando a los naranjitas que te ayuden. La corporación tiene que estar limpia. Sí, señor. Sí, señor. Voy a estar viniendo. Hay personal de seguridad pública que a veces los jefes no nos escuchan. Por eso también dije, hubo quejas de dos señoritas. Yo las atendí en el Palacio. Y las criticaron, dijeron que son chillonas, que por qué buscan al presidente. Pues porque no fueron escuchadas. Entonces yo voy a estar más atento de seguridad pública. Ya me comprometí. Voy a estar cuando menos cada ocho días aquí, presente, para atender la problemática. No solamente al interior, sino también hacia afuera. Voy a dar una apretadita. Vamos bien. Pero por ejemplo, ahorita en el reporte de cámaras, de lo que yo tengo reportado, que son 460 cámaras, tenemos casi 80 descompuestas. Yo no tenía ese reporte. Ya lo tengo. Ese es el trabajo que está haciendo el nuevo director. Que entró. Alonjo en el anterior estaba ya viciado. Dijo, pues ahí están descompuestas, ¿no? Entonces, esa es parte de la renovación. Actualizarnos. Voy a dar de baja tres unidades de policía que están viejas. Ya no dan las condiciones. Y el señor gobernador me autorizó seis nuevas. Entonces voy a reemplazar tres con seis. Y también aprovecho, ayer que hablé con el gobernador, yo creo que estaba muy contento con Teciulán y conmigo. El día de ayer también me dio otra gran noticia que le hago de conocimiento de ustedes. Me acabo de autorizar ayer 85 millones para la central de abastos. Y la verdad, híjole, ¿qué les puedo decir? Veo ese puente de 80 millones y yo digo, ¿qué será mejor, una central de abastos o un puente de esos feos que no sirve para nada? La central de abastos. Vamos a ponerla, vamos a promover que vengan gentes de fuera a ofrecernos productos de calidad a buen precio. Y tenemos que volver esa central de alimentos, bueno, es la única. La tenemos que hacer la mejor y única de la región. Que venga otra vez gente de San Rafael, de Tlapacoyan, de Martínez, de toda la región. Zacapuaz, de Acuetzalán, porque aquí van a encontrar todo, todo como si fueran a Huizcolotla o como si fueran a Puebla. Esa es la idea de una central de abastos que va a tener 100 locales y una inversión de 85 millones. Muchas gracias. Presidente, retomando al tema del parquímetro, ¿nos podría dar el nombre de la persona que quedará en lugar de...? Sí, ya lo mencioné, es Max, el oficial Max González. ¿Y saber cuántos serán los minutos de tolerancia para el tema de las multas? Es que no hay minutos, el reglamento ya lo marca, hay 7 minutos de tolerancia. Son 7 minutos. Eso es. Ok. La diferencia es, repito, el criterio. Si tú ya se te venció tu tiempo y estás en tu auto y ya te vas a ir, ya que no te multen. Ok. Si ya estás en tu vínculo y ya te vas, hay que tener criterio. Es lo que queremos. Y más proximidad con la gente. Ok. Muchas gracias. Gracias. Gracias.